Hola gente que tal mi nombre es Miguel Ángel Guerrero y en este vídeo vamos a aprender a recortar una imagen de forma circular utilizando el programa Paint. Bueno primero debemos asegurarnos de que de que la hoja o sea el área de trabajo esté sea más grande lo vamos a hacer más grande primero vamos aquí hacemos clic en esta flechita luego en propiedades y elegimos un ancho de 5000 por un alto de 3000 aceptamos ahí está así podremos trabajar más cómodamente con nuestras imágenes bueno nos comencemos primer paso debemos pegar la imagen en la hoja aquí para eso nos vamos a la flechita de pegar hacemos clic en pegar desde y elegimos la imagen yo lo voy a hacer con esto abrimos y ya tenemos la imagen segundo paso debemos dibujar un rectángulo de color negro hacemos clic en rectángulo color negro está bien clic sostenido y arrastramos lo que debemos hacer ahora es rellenar este rectángulo de color negro nos vamos aquí al botecito de pintura relleno con color pulsamos y lo rellenamos tercer paso vamos a dibujar un círculo dentro del rectángulo un círculo de color blanco hacemos clic en elipse elegimos color blanco luego lo dibujamos listo y lo rellenamos de color blanco cuarto paso vamos a seleccionar este rectángulo vamos a a la opción al botón seleccionar pero primero esto es importante primero activamos selección transparente ya está marcada ahora elegimos selección rectangular y encerramos el círculo con la selección una vez hecho esto damos clic y arrastramos la arrastramos hacia la imagen ahí y vamos a rellenar de color blanco estos bordes negros clic en relleno con color color blanco está bien y rellenamos por último debemos seleccionar la imagen recortada hacemos clic en seleccionar selección rectangular y seleccionamos luego clic en recortar y ahí está ya tenemos nuestra imagen recortada de forma circular luego la guardamos guardar como imagen png escribimos el nombre que queramos bueno y le damos a guardar y ahora que podemos hacer con esta imagen recortada bueno vamos a ver un ejemplo abrimos otra ventana de paint hacemos clic derecho y luego en paint nos vamos a este botón hacemos clic y abrimos otra imagen por ejemplo esta esta que tiene la imagen de una chica en un marco abrimos luego vamos a pegar la imagen que hemos recortado anteriormente nos vamos a pegar pegar desde y buscamos la imagen recortada aquí está la abrimos y como ven sale con el color blanco bueno para ello hacemos clic en seleccionar selección transparente y ahí está y ajustamos la imagen le reducimos el tamaño para que encaje bien en el marco y listo esto es una de las muchas cosas que podemos hacer con una imagen recortada de forma circular bueno amigos eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo y que les haya sido útil por favor díganme en los comentarios si lograron hacerlo o si les quedó alguna duda también háganmela saber en los comentarios por favor déjenme su like y suscríbanse a mi canal desde ya se lo agradezco un montón muchísimas gracias por su visita y hasta la próxima chau y y y